La situación económica del Consejo de Ourense sigue muy lejos de regresar a la normalidad y no deja de agravarse. Las deudas ocultas con las concesionarias rondan los 25 millones, la morosidad vuelve a escalar a máximos históricos 138 días y el Ministerio de Hacienda ha iniciado la intervención del sistema de pago de facturas del Consejo, al que obligará a presentar antes del 25 de octubre un plan de ajuste y viabilidad para garantizar que se vuelven a pagar facturas en plazo. El Departamento de Gestión Económica habla de un agujero económico sin contabilizar de 12 millones y medio de euros pendientes de pago a la empresa de autobuses, otros 8 millones para el suministro de agua y 4 millones más que se adeudan a la empresa de basuras. Todo esto se corresponde con los sobrecostes generados todos estos años en los que no se han actualizado las tarifas a pagar al prestarse los servicios ya con la concesión caducada. A esto había que sumar otros 6 millones de euros que el Consejo debe reservar para la hipotética demolición de tres edificios de Marcelo Macías. Una sentencia obliga al Consejo a reservar crédito para la posible demolición futura. Por otra parte, este mismo martes la Tesorería Municipal publicaba el periodo medio de pago a proveedores con el que se cerró julio, que vuelve a disparar la morosidad del Consejo a más de 137 días, más de cuatro meses y medio para pagar facturas, advirtiendo de una situación irregular ya que el máximo previsto para pagar a los proveedores se sitúa en 30 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!